...virtual a través de videoconferencia que se hace desde el Comando General a los Comandos Departamentales, en este caso para el Comando de Pando, donde se indicó que entre las actividades principales está el lanzamiento del plan navideño para el día primero de diciembre, viernes, aproximadamente entre las 19 y 20 horas, con la presencia de la máxima autoridad del Ministerio de Gobierno, donde se podrían establecer todos los lineamientos de la misión, de las tareas comunes, las tareas específicas que cumplirán los efectivos con motivo de las fiestas de fin de año, fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y que permitan mantener niveles de seguridad óptimos en el Departamento de Pando. Todo ello emergente también, con lo que poetáneamente ha estado sucediendo en la última semana anterior, toda vez que se han dado hechos preocupantes, como detenencia, aportación y uso de armas de fuego por individuos del clima organizado, que han estado inquietando y creando inseguridad en el Departamento, sobre todo en las ciudades entre Cobija, Porvenir, municipios de Golpebra, y los ingresos principales hacia Brasil. Nosotros seguiremos intensificando nuestras tareas de inteligencia, como las acciones operativas, efectos de que identifiquemos aquellos elementos del crimen, aquellos antisociales que han estado vulnerando la seguridad, y a partir de ello, brindemos una prevención, una seguridad óptima, eficiente, a nuestros estantes habitantes de la población pandiva.